Hugo César Benítez, ex policía de 46 años, fue detenido por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado en la zona de Caacupemí, Areguá, en plena vía pública. Estábamos haciendo trabajo de inteligencia e investigación en la zona por un caso de robo agravado ocurrido días atrás y estábamos haciendo averiguaciones y en una de esas pudimos constatar que este sujeto contaba con orden de captura por secuestro y extorsión agravada. El ex policía escapó de la jefatura de policía de Amambay en el 2004, tras ser condenado por el secuestro y extorsión de la empresaria brasileña Ramón Aleite de Acevedo. No, todo eso fue, mentira. ¿Vos te declaras inocente? Hasta ahora me declaro inocente. ¿No le conocías a la empresaria? No. ¿No le conocías? ¿Por qué crees que te acusan? ¿Fuiste condenado? Por un procedimiento. ¿Por un procedimiento? Sí, por un procedimiento que se hizo, que se realizó en Pedro Juan. ¿Y en ese procedimiento le afectó a la empresaria? Sí. ¿Qué era ese procedimiento, recordad? No, no, sí nomás no. El ex policía Hugo César Benítez será trasladado al juzgado de Pedro Juan Caballero, que deberá disponer su reclusión en alguna penitenciaría del país para cumplir su condena.